Querer tú, querer tú, querer tú Y voy pa'l campo, pa' dónde, pa'l campo, pa' pa' dónde Tú sabías que quererte a ti vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena Querer tú a ti, eres bella mujer, eres bella mujer, me puedes tan feliz y aparte de eso tienes como vivir Querer tú a ti vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, quererte a ti Tu cariño refrescante me libera del calor y se comete calmante si me da el dolor Querer tú a ti vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena quererte a ti Tu amor le brinda a mi alma tranquila y espiritual y físicamente hablando sonrisa total, total Querer que a ti vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena, quererte a ti Es que tu amor es puro, verdadero y sincero para gozar y bailar Palo, 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 palo Barucha Oe que entra, oe que entra, oe que entra Que hembra, pero que hembra más buena Pa' comer, pa' comer Acostao, parao, como quiera Está contigo, mamá, vale la pena Acostao, parao, como quiera Está contigo, mamá, vale la pena Oh, eh, que hembra Oh, eh, que hembra Oh, eh, que hembra Que hembra, que hembra Pero que hembra más buena Pa' comer Acostao, parao, como quiera Está contigo, mamá, vale la pena Acostao, parao, como quiera Está contigo, mamá, vale la pena Acostao, parao, como quiera Acostao, parao, como quiera Acostao, parao, como quiera Está contigo, mamá, vale la pena Y me voy del campo Pa' dónde De, de, del campo De, de, del campo Adiós 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 Gracias por ver el video